Aleluya ¿Algún Cameraman? ¿Algún Cameraman? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Muy bien Y... Porque quisiera que en Argentina les puedan conocer Y que ellos allí también puedan aprender de cómo ustedes oran por las naciones Así que te voy a pedir en un instante que nos podamos poner de pie y hacer una oración todos juntos por Argentina Perdón, lo estoy haciendo correr a toda la gente de las cámaras Un aplauso para el equipo de comunicaciones de media ¿Algún Cameraman? Aleluya En 10 días tenemos elecciones por la ciudad de Buenos Aires y luego tenemos elecciones para todo el país, presidenciales. Es un momento de mucha transición también en Argentina. Así que quiero pedirles que oremos por estas elecciones que vamos a tener en estos próximos días. Así que tenemos cámara lista ahí. A ver, entonces, mírame, si puedo tener una cámara aquí, un segundo. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Estamos? Muy buenas noches, Argentina. Argentina, desde aquí, desde Corea, estamos saludando a todos ustedes. Y quiero presentarles a esta hermosa multitud de universitarios coreanos. Que le saludan con un fuerte aplauso. Y yo quiero pedirles ahora que nos pongamos de pie. Yo les estoy pidiendo a ellos que puedan orar por nuestra nación, Argentina. Por las próximas elecciones en nuestro país. Así que yo te invito que cuando también veas estas imágenes puedas orar por Argentina. Así que desde aquí, desde Corea, vamos a levantar nuestros brazos y todos juntos orar por Argentina. Gracias. Y amigos que nos pongamos a la señora por favor. Y lesi que, por favor, nos pongamos a la señora por favor. Y a las que nos pongamos a la señora por favor. Y a los que nos pongamos a la señora por favor. Oremos todos juntos. Amén. Y a nosotros. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. 주님, 감사합니다. Aleluya. Dios bendice las naciones por el poder de la oración. Y esta noche va a ser una noche muy especial. Hoy nos vamos a creer en un derramamiento del Espíritu Santo en medio nuestro. Y nos vamos a creer en un derramamiento del Espíritu Santo en medio nuestro. Aleluya. Dios bendice la presencia de Dios. Podemos tomar asiento Muchas gracias